Buenas tardes a todos, bueno, buenos días. Como cada semana, vamos a pasar en primer lugar a tratar o a explicar los asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno del día de hoy. El primero de ellos es de la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital. La autorización como gasto plurianual del servicio de mantenimiento del sistema de emergencia del 112 durante los próximos cuatro ejercicios, del 24 hasta el 27, por un importe total de 2.640.000 euros, a razón de 660.000 euros por anualidad. En relación a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, también la autorización de un gasto plurianual para la contratación del servicio de fisioterapia para la residencia de mayores Nuestra Señora de África durante los ejercicios 24 y 25, por un importe total de 40.000 euros, es decir, 20.000 euros cada una de las anualidades. También la misma consejería ha llevado a cabo la aprobación de otro gasto para varios ejercicios para este centro, el de la residencia de mayores Nuestra Señora de África, en este caso para el servicio médico. También para dos años, con una cuantía global de 38.000 euros, 19.000 euros en el 24 y otros tantos en el 2025. Otro gasto plurianual también, de la misma consejería, que se autoriza este miércoles, es para la misma residencia y está dirigida al servicio de podología. Son 22.000 euros en total, a razón de 11.000 euros para el año 24 y para el año 25. Y, por último, también, a propuesta de la consejera Ana Vila, el Consejo de Gobierno ha dado su conformidad a la subvención nominativa para la asociación Síndrome de Asperger, por un importe de 50.000 euros. Sobre esta colaboración, es preciso recordar que está dirigida a mejorar la calidad de vida de quienes sufren este síndrome, así como a sus familiares. Es un programa cuyos objetivos pasan por ofrecer información, tratamiento e intervención especializada sobre las características específicas tanto de este síndrome como de otros trastornos del espectro del autismo. Y la cifra total de asociados que atiende esta entidad asciende a 46 personas. Y este acuerdo, concretamente el grueso, es para la atención de dos puestos, concretamente son dos psicólogas que realizan toda esta labor dentro de la asociación Indical. Pues bien, estos han sido los asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno de hoy y, como siempre, quedo a disposición de los medios para cualquier pregunta sobre lo que consideren oportuna. Gracias. Bueno, como bien dices, es un acuerdo que se adoptó en el Pleno de la Asamblea. Es un acuerdo que compete específicamente, en este caso, a la Consejería de Comercio, Turismo y Empleo. Y, tal y como el mismo otro lado, en el día de ayer, pues a través de este acuerdo, pues lo antes posible, ¿no? Es decir, antes posible intentar, pues bueno, instar al Gobierno a que es un acuerdo que hay que recordar que con anterioridad se aplicaba una bonificación, pero de manera privada entre dos entidades, aunque aquí lo que estamos dando es un paso más, ¿no? Aquí lo que buscamos, quiera que no, o lo que se quiera instar al Gobierno, es tener una bonificación, pues similar, ¿no?, a la que se puede tener para el transporte marítimo o la que se puede tener también para el transporte aéreo. El Gobierno considera que cualquier tipo de bonificación que permite un apartamiento en lo que es el transporte ha quedado más que demostrado que para Ceuta es un hándicap fundamental. También, en este caso, lo sufren los residentes, ¿no?, cuando tenemos que trasladarnos a cualquier tipo de servicio especializado, que muchos en Ceuta no tenemos, pero sí hay que hacerle a la península el coste que supone el mismo, con lo cual es una medida que, bueno, que, como he dicho, el plazo esperemos que lo antes posible, ¿no?, desde la Consejería de Comercio, Turismo y Empleo, pues se ponga en marcha, ¿no?, ese contacto con el ministerio al objeto de instar una medida que también, si no recuerdo mal, viene recogida en el plan estratégico que está aprobado para Ceuta y Melilla. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, le voy a preguntar por el hotel que ha abierto un informe provisional de bomberos. ¿Tiene que hay efecto también por parte de su consejería actualizando la actitud? Es decir, ahora mismo el hotel, después del incendio que sufrió, el incendio tiene, obviamente, un informe hecho por la Consejería de Fomento previo, que es preceptivo, sobre todo para ver los daños que se han ocasionado. Ese informe, la conclusión es que no hay ningún tipo de daño estructural, es un incendio que ha afectado sobre todo a la parte de la fachada y al interior de una habitación, que creo que recordar la 120 y la aledaña muy específicamente, y también se ha hecho el pertinente informe de bomberos al objeto de, un poco, pues, analizar, ¿no?, qué medidas hay que ir aplicando al objeto de tener una apertura o no de este centro. A día de hoy, ese informe que se ha emitido está permitiendo que, de manera paulatina, se estén abriendo servicios dentro del hotel y desde el mismo se están llevando a cabo, pues, de la manera más urgente posible, acometer, pues, todas esas actuaciones necesarias para intentar llegar a tener la normalidad, ¿no?, que se espera en el mismo. Es decir, un decreto así específicamente sobre ahora mismo la apertura para el servicio de previsión del hotel no se ha emitido. Es decir, se ha considerado a día de hoy que con el informe del área de fomento del técnico, donde ya se dice que esta acción es hacer en cuanto a lo que ha dañado el incendio, y junto al informe de bomberos sobre las medidas que hay que aplicar o actualizar, sobre todo para poder garantizar una apertura de ciertas zonas sin problemas, pues, se ha considerado que es suficiente, ¿no?, para actuar de manera inmediata. ¿Y además de las 16 aplicaciones que ya se reabrieron, han vuelto a incorporarse otros nuevos? A ver, a día de hoy los datos que me han facilitado es que, efectivamente, hay unas 16 en la segunda planta y 16 en la primera, que se van repartiendo un poco en función también de la disponibilidad y cómo han estado organizadas, pues, diferentes reservas en estos momentos. Obviamente, cualquier tipo de reserva que había de grandes grupos para un gran evento y demás, eso, obviamente, se ha tenido que trasladar. Me consta que se ha conseguido realojar en otros hoteles de la ciudad esos servicios. Por poner un ejemplo, ¿no?, desde este fin de semana hay partido de fútbol y el equipo que viene, pues, se alojaba, parece ser, en el hotel. No se aloja en el hotel ahora, pero se ha podido reconducir alojamiento en otro hotel de la ciudad sin muchos más problemas, ¿no? Lo que sí esperemos es que lo antes posible se pueda finalizar, primero, con el servicio de limpieza que se está haciendo, que ahora mismo finalizará, según me han comentado, el viernes por la tarde y ya está todo finalizado. Es cierto que hay zonas en las cuales están totalmente ya limpias y descontaminadas y que no hay ningún tipo de problema y son las que están aperturadas, pero hay otras alas del hotel que ahora mismo está todavía trabajándose para poder terminar estas labores de limpieza, que es una de las medidas principales, ¿no?, para poder tener ese uso más habitual, ¿no?, con los huestes. ¿Se sabe ya la causa? No, ahora mismo no. Todavía no hemos recibido… El hotel no ha recibido constancia del informe que debe elaborar la policía científica. Esta mañana me han estado tratando que aún no han sido emitidos, recibidos por parte de la misma. Aunque parece ser que a día de hoy ha sido… Todo hace indicar que ha sido provocado por un accidente, pero no tenemos el informe ahora mismo emitido por la policía. ¿Un accidente? Un accidente parece ser de las personas que se alojaban en el hotel, ¿no? Pero bueno, estamos pendientes un poco de recibir ese informe de la policía científica de manera más contundente, ¿no?, por así decirse. Parece ser que mañana es cuando está previsto que haya una reunión de consejos de administración. Como sabéis, es el órgano que toma también decisiones, ¿no?, dentro de esta sociedad municipal, donde, obviamente, el presidente del consejo, en este caso mi compañero Nicola, pues, bueno, trasladará toda información detallada, ¿no?, de todos los pasos que están dando, todo lo que se ha originado a raíz del incendio y las actuaciones que se tienen que acometer de manera ya inmediata en el mismo. Y con respecto a los trabajadores, ¿todos en retomabilidad son sus actividades? Sí, es decir, en cuanto a los trabajadores que ha hecho es reorganizar los servicios, es decir, trabajadores que estaban de vacaciones, que se les respeta esa situación, pero el resto se está reorganizando los servicios a la situación actual, ¿no?, que vive el hotel, ¿no? Es decir, por ejemplo, el servicio de restaurante, como sabéis, no se está prestando, puesto que hay que hacer la serie de actuaciones en el mismo, que también ha estado dañado, ha estado dañado, pero, bueno, se ha reorganizado ese personal para hacer otras labores, con el mismo también son necesarias, ¿no?, de cara a la atención, a poder coordinar todo el tema de reservas, a poder también hacer un servicio de vigilancia por planta, puesto que estamos con una apertura muy limitada en ciertas zonas, es decir, toda esa parte se ha ido reorganizando para que todo el trabajador que esté en activo pueda seguir, bueno, prestando servicios en el hotel. ¿A mí sí, en ese informe que hicieron de los años que había en el hotel, ¿tienen un presupuesto de cuánto va a costar volverlo a la normalidad? No. Presupuesto estimado no, no ha facilitado, es decir, yo sé que hasta ahora soy de actuaciones, de actualización y mejora, sobre todo en la parte que ha estado más dañada, que si no recuerdo mal en la izquierda, según me han comentado esta mañana, pero yo creo que mañana ya en el Consejo de Administración, con mayor detalle, yo creo que ya el presidente, por sí, trasladará allí más detalle los presupuestos, yo sé que a día de hoy están contactando con varias empresas para cada una de las actuaciones que hay que acometer, algunas tienen valoración hecha, seguramente, otras están viendo un poco en base a cómo va evolucionando, pero yo creo que esa información mañana ya el presidente sí la trasladará a los miembros del Consejo de Administración, a los que también, en base a la cuantía de las actuaciones que haya que hacer, pues bueno, tomar esas decisiones de cómo organizar, ¿no?, puesto que también entendemos que muchas veces aquí tenemos esa limitación, ¿no?, que al ser, en este caso, parte de la Administración pública, muchas veces los plazos de actuación no son los mismos que en el sector privado. ¿Los daños que se han producido no los cubre el seguro del hotel? Sí, es decir, claro, aquí tenemos dos opciones, es decir, dos actuaciones. Por lo tanto, están las ocasionadas muy directamente por el propio incendio, esas están todas cubiertas, me trasladan por el seguro que tiene el hotel, y después tenemos una serie de medidas que, a raíz también de los informes que se han ido emitiendo, ese informe que tenéis previo también de…, que creo que se publicó hace unos días, ¿no?, el que emitió bomberos, pues así de medidas que hay que hacer, pues, para actualizar muchos servicios, ¿no?, que es necesario hacerlo a raíz también de esa inspección que se hizo el otro día. ¿Se conoce si se ha devuelto ya la totalidad de la cuantía de las reservas que se tenían hechas, los clientes que fueron afectados por el incendio y no pudieron quedarse todo el tiempo que debían, y los que tenían reservas para más adelante y no han podido a la cárcel del hotel? Es información así, tan de realidad no me consta, pero sí me dicen, me trasladaron, que parece ser que todas esas situaciones que se dieron a raíz del incendio, todas las situaciones individuales, ya sea, pues, por reservas que no habían cubierto, por realojarlos en otros sitios, me consta que se habían solucionado todas sin ningún tipo de incidencia. No tengo ese detalle que me explica, pues, igual puede ser que haya algún caso, o mejor que haya algún problema en la devolución, pero de manera general sí me trasladaron que todo ese problema que se ocasionó, ¿no?, con las personas que se habían alojado, que todo se arregló, ¿no?, se solucionó sin ningún tipo de incidencia. Una semana después de la rastrura de la tubería de Ocesa, me gustaría conocer cuál es la situación a día de hoy y también si después de lo sucedido, y a pesar de lo que hablamos el pasado antes, el Gobierno se replantea la posibilidad de cambiar esas tuberías antes de una actuación integral en la materia de Ocesa. Sí, a ver, efectivamente, la situación actual ahora mismo es que ya se reparó, ¿no?, una avería creo que la más importante que se ha tenido creo que en los últimos años, ¿no?, no sé hasta qué cifra tiene hacia atrás, ¿no?, en cuanto al tiempo que han estado parte de la población de Ceuta sin suministro de agua. Se ha finalizado esa actuación, ahora está en una fase en la que se ha dejado, se ha tapado lo que es todo lo que tuvo que aperturarse de la calzada, donde me trasladan que en estos próximos días, porque hay que dejar un tiempo de reposo, se va a hacer un asfaltado de la zona para que vuelva a tener las condiciones que tenía anteriormente y a tener que abrir la zanja de trabajo. Y en cuanto a… Sí, efectivamente, había previsto una actuación, casi se aprobó en el momento de bonificación de crédito para actuar en la zona de San José Jadud, donde solamente se recogió una actuación para el cambio de solería, puesto que así no habían trasladado los comerciantes de la zona, pero ya hemos cambiado un poco esa actuación. Es decir, ya que tuvimos este problema concretamente, se va a hacer una actuación en cuanto a cambio de sanamiento y abastecimiento de toda esa avenida muy similar al que se pudo hacer en la zona de Claudio Vázquez. Es decir, en Claudio Vázquez, cuando se hizo la actuación integral, es cuando se aprovecha la situación para poder hacer cambios integrales de tubería. A mí el servicio de la ciudad de Agua me indica que lo normal es que una tubería, aunque tenía mucha antigüedad, son tuberías de bastante envergadura, de mucho metro de longitud, y lo normal es que no ocurriera lo que ocurrió finalmente. De ahí que no se haga una sustitución de manera casi progresiva de esas grandes tuberías que en la ciudad hoy en día hay algunas de ellas, no solamente en la zona de Jadud, aquí mismo en Paso de las Palmeras, también hay una de las mismas características. ¿Cuándo se sustituyen? Pues se aprovecha por el perjuicio que ocasiona al final una obra de tanta envergadura, se cambia cuando tenemos una estación integral. Entonces, aprovechando que se va a hacer el cambio de solería de toda la zona de Jadud, lo que hacemos es incrementar el proyecto y aprovechar y sustituir toda la red de saneamiento por tuberías más modernas. ¿En qué fecha más o menos está previsto? Muy bien, ahora mismo está encargada la redacción de proyectos. El expediente de potenciación de crédito fue aprobado aproximadamente hace ya dos o tres semanas. La previsión, ese proyecto de ejecución, puede ser que lo tengamos hecho en un mes y medio aproximadamente. Nosotros creemos que para finales de año o primeros de año, si todo va bien en el proceso de licitación y adjudicación, esa obra pueda iniciarse sin mayores problemas. ¿No es cierto bajarle comparativo en la velocidad a la que se ha movido el Gobierno para abrir el hotel con la velocidad que tuvo cuando sucedió el incendio del edificio de Colores? Es que creo que no son dos hechos comparables. Es decir, tanto en el incendio del edificio de Colores como ahora en el incendio del hotel, yo creo, por un lado, que los servicios técnicos de la ciudad actuaron de manera inmediata. Es decir, todos los servicios que, de alguna manera, tienen que estar implicados en un siniestro de estas características. En cuanto a la apertura, no son situaciones similares. Es decir, solamente agarrándose al informe de los técnicos de fomento, en el incendio que hubo en el edificio de Colores, fue un incendio que duró más de trece horas y que finalmente fue apagado, creo que al pasar dos o tres días, donde habían daños estructurales y donde vuelvo a recalcar que desde el área concreto, porque así lo conozco perfectamente, el área de fomento, el equipo de arquitectos que está dedicado a este siniestro está continuamente, día a día, de manera inmediata, contestando a cualquier requerimiento o cualquier solicitud que tanto desde el seguro como de la empresa que han contratado los vecinos se está realizando al objeto de poder agilizar lo antes posible la vuelta a sus viviendas. Y el incendio que hemos tenido en el hotel, es un incendio que se apagó en unas horas, un incendio que en el informe solamente ha afectado a lo que es la fachada, ahí se está viendo la actuación, que es sacar escombros y a la parte de la fachada, yo creo que son incendios, a ver, que no…, por lo que sufrió el incendio, creo que no son comparables, en mi opinión. Sí. ¿Por la edificio de Colores ya se sabe el informe de la policía científica? ¿Se lo hace algo? Creo que ya se ha comunicado, sobre todo se han comunicado en este caso a los vecinos, sobre todo, creo que sí, ya hay informe de la policía científica. Ahí ahora mismo la situación más actualizada es que del área de fomento, pues estamos recibiendo información que nos van aportando, sobre todo de los estudios patológicos y de los proyectos de ejecución que se tienen que hacer para poder volver a la normalidad en ese edificio. y en cuanto esté finalizada, por parte, en este caso, de la comunidad, pues estas actuaciones, nosotros trataremos, vamos, lo menos posible en hacer la inspección, en revisar y en, lógicamente, que lo que todos queremos, pues volver a que tengan la…, puedan volver a sus casas, ¿no?, los vecinos, que es lo que se busca muy rápido. No puedo decirte, depende un poco también de lo que estoy diciendo, ¿no? Depende también del tiempo que se tarda en que nos entreguen a la ciudad, pues el proyecto de ejecución es fundamental, porque un proyecto de ejecución de obra y que empiecen los trabajos, obviamente. Una vez que empiecen los trabajos, todo se agiliza mucho, porque ya ha sido un poco la responsabilidad, por así decirse, de seguridad, ya te la está marcando la empresa que está haciendo la obra en base a un proyecto de ejecución que ha sido visado por los servicios técnicos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese momento también para agilizar todo va a ser clave. Cuando tengamos ese proyecto de ejecución de obra, ya es revisado y diseñado, y que garantice que durante la ejecución de la obra, pues los vecinos puedan volver sin ningún tipo de problema a las viviendas que no han sido, o que no han estado afectadas. En cuanto a la licitación del contrato de la limpieza aviaria y la refugía de residuos sólidos, contrato que tiene en casa, ¿está estudiando la ciudad una tercera guía, al margen de la gestión directa, el contrato como se tiene actualmente, por una concesión administrativa? No, en principio no. Es decir, ahora mismo, a día de hoy, y seguramente, si todo va según lo previsto, en el pleno de este mes se llevará a cabo una propuesta donde se constituye, según lo que marca la normativa, una comisión de estudio que va a estar formada por parte de los grupos políticos y por un equipo técnico de funcionarios en diferentes materias, ya sean materias tanto del área económica como del área jurídica, área laboral, al objeto de llevar a cabo ese estudio que va a marcar cuál es la forma, a día de hoy, más idónea desde el punto de vista financiero, social, económico, de sostenibilidad, si el servicio se puede ejecutar de manera directa o indirecta. Indirecta, como bien has dicho, cabe dos fórmulas, o bien la de contrato de servicio o bien una concesión administrativa. A priori, parece ser que esa opción puede ir a la del contrato de servicio, porque, como la maquinaria está en contra ya amortizada y la ciudad ha comenzado un expediente para comprarla, y también la base de limpieza va a ir ubicada en el puerto, al adquirir la ciudad esa propiedad, no es muy recomendable hacer un contrato a mucho plazo, puesto que ahí se iría amortizando. Eso viene cuando la empresa lo dispone, antes de comenzar, que es lo que ha pasado en el contrato anterior, lo que había anteriormente. De ahí que lo normal es que puede ser que la fórmula indirecta, la que más sea más económica o más viable, a priori, hay que ver también cómo queda un poco el estudio, porque esto está en toda la fórmula, sea la de posible contrato de servicio o gestión directa. Sí, porque estamos hablando de lo que la concesión administrativa podría ser hasta 25 años. Sí, creo que sí, más o menos, 20 o 25 años puede ser. Eso suelen hacer sobre todo, como te comento, un servicio que va a empezar, la ciudad no dispone de esos medios, pues la empresa que gane te los va a poner y durante 25 años se amortizan y la ciudad va pagando esa amortización. Aquí ya no va a ocurrir, pues la máquina está amortizada al 100%, la base se va a cambiar de sitio y la va a poner en propiedad a la ciudad, de ahí que lo normal sea una gestión directa o vayamos a un contrato de servicio. Pero no te quiero tampoco adelantar, puesto que es unos informes que van a elaborar este equipo de trabajo, este grupo técnico, junto con también la parte política, que dará también su opinión, obviamente, puesto que así lo marca la ley. La semana pasada nos prometió datos sobre el número de licencias concedidas a terrazas en hostelería y el tiempo medio de comunicación, seguimos esperando. Si no te lo han dado, ahora mismo regaño a la gente de arriba y te lo facilitamos esta tarde, porque se indicó, pasa, no te lo han facilitado. Me gustaría saber si el gobierno ya está trabajando en el presupuesto del próximo año y si ha producido contacto con los grupos políticos para poder conformar una mayoría suficiente. Obviamente, por esta fecha, sí se está trabajando ya en el presupuesto del año 2024. No tengo yo constancia que está ahora mismo negociándose ya todavía con los grupos políticos, pero sí a las consejerías, sí se nos mandó un primer borrador, sobre todo inicial, de por dónde van sobre todo las necesidades más imperiosas que tiene este caso la Administración y los diferentes servicios, de cara a que ya vayan haciendo desde el área de economía a su planteamiento inicial. Pero a día de hoy no me consta todavía que estemos negociando los presupuestos con los diferentes grupos de la Asamblea. Bueno, ahí yo te hablo de lo que conozco, por así decirse, de mi área, pues marcamos desde contratos que, como he traído aquí, gastos plurianuales que tienen que respetarse en el ejercicio 2024, desde servicios básicos de la Administración que tienen que cubrirse y también, obviamente, incorporar muchos de los objetivos que desde el Gobierno nos planteamos de cara a la nueva legislatura que hemos comenzado hace un par de meses. También ya se coge reflejo, lo que tenga que tener reflejo presupuestariamente también se aporta. Pero, como le he dicho, esto es una primera toma de contacto que se tiene con las consejerías, como se suele hacer, y a raíz de ahí ya seguramente entrará en debate con los grupos políticos al objeto de alcanzar el mayor acuerdo posible en la Asamblea. Muchas gracias.